La estatal fundición Ventanas de Cobre cerró el miércoles luego de contaminar por décadas con gases tóxicos a la bahía de Quintero y de convertirla junto con otras 15 empresas en una zona de sacrificio ambiental. Hace ocho años, las tres comunas de la bahía, Quintero, Puchuncabí y Concon, a 160 kilómetros al noroeste de la capital chilena, fueron declaradas zonas saturadas y latentes por materiales particulados finos, cuya aspiración se asocia a malestares y a enfermedades respiratorias, pero no son los únicos contaminantes de la localidad. La presidenta del sindicato de la fundición lamentó la decisión. Nosotros somos una división que siempre cumplió toda la vida, hasta el día de hoy, y no cerraron igual. La última intoxicación masiva en el área sucedió hace una semana cuando cerca de un centenar de estudiantes se afectaron por hidrocarburos en estado gaseoso, según información oficial. Entre los gases que respiran los más de 50.000 habitantes de la bahía está el dióxido de azufre, un gas tóxico y corrosivo que al ser aspirado ocasiona irritación de nariz, ojos y garganta. Hoy muchos colegios de Quintero no tuvieron clase por lo mismo, porque todos estos días han sido como fix para los niños, o sea, como los niños ni siquiera pueden respirar en el colegio. Entonces hemos tenido que sacrificar a nuestros niños por la grande empresa. Más del 60% de las emisiones totales de dióxido de azufre de la zona procedían de la fundición estatal, declaró el año pasado el presidente Gabriel Boric al anunciar su cierre. En el lugar seguirá funcionando la refinería de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO. Anne-Marie García, Associated Press.